...el directivo de la Liga, obviamente, y todos ustedes, los directivos de la Liga, todos los jugadores. Ya. Ah, ok. Realmente contento por la visita del principal activo del Ministerio de Deportes, la principal figura que tiene la República Dominicana en cuanto a relaciones de deporte. Ha sido una visita muy productiva, principalmente para la LDF, igual que para la Federación. Estamos ya prestos a iniciar un nuevo camino, una nueva etapa, atendiendo que vivimos un momento difícil, las condiciones sanitarias no son las mejores, pero sí nos ha mostrado mucha esperanza de que el camino, vamos por el camino correcto y vamos realmente por el norte que hemos trazado desde el primer momento. ¿Qué tal se sintió con el conocimiento? ¿Que él venga aquí a hablar con ustedes? Ustedes lo veían, le ha hablado un poco personal, no sé si quiere hablar un poco de lo que se aprobó fuera ahí. Bueno, con el ministro, primero tenemos una relación de federado, usted sabe que viene de una federación, igual que yo represento una federación, que es la Federación de Fútbol. Ha sido una visita muy productiva porque él vino a conocer las instalaciones de la LDF, que no había conocido unas nuevas instalaciones, que está un gran esfuerzo del fútbol dominicano. Y entendiendo que el fútbol es el deporte de mayor crecimiento, él nos dio esa prioridad a nosotros de conversar, de tratar algunos temas, principalmente de la federación y de las selecciones. Realmente estamos tratando de encaminarle al fútbol por el camino lo más correcto posible. Se habla del tema más importante, obviamente, pero los niños, los jóvenes, el fútbol, está todo parado. ¿Cómo va ese proceso? ¿Se ha hablado con el ministro para ver si se puede reactivar en algún momento? La gente espera fútbol, la gente quiere fútbol. Bueno, todos deseamos el fútbol. Entendemos que, pero hay algo más importante que el fútbol, que es la salud. Él está en la mejor disposición de contribuir con nosotros, vista de esas que ha visitado diferentes instalaciones. Nosotros queremos iniciar, nosotros estamos listos para iniciar. Realmente, con la ayuda COVID-19, tenemos todos los clubes del país listos para iniciar un proceso, para iniciar competencia, pero realmente tenemos que dar, el proceso tiene que continuar. El proceso sanitario, las condiciones tienen que mejorar. Queremos jugar, pero no podemos arriesgar nada. Este no es el momento de arriesgar. Quizá mucha gente pensaría que hemos sido demasiado precavidos, pero lo cierto es que el tiempo al tiempo no ha dado la razón. No ha dado la razón que sabían desde el principio que FIFA no iba a aceptar que los atletas tuvieran riesgo. Tenían que condicionarle eso, en vista de eso que la selección no pudo realizar ninguno de los partidos. Eso no era algo que había que planificarnos, sino era una realidad palpable. La pandemia es algo que no pasa en dos meses, ni en tres. Generalmente, la pandemia dura un año, un año y medio. Y producir que la vacuna esté disponible y que se pueda utilizar. Mientras tanto, nosotros no nos queda más que seguir esperando, estar listo, estar preparado. Ya la federación está lista, prácticamente esperando el aval del Ministerio de Salud. Pero sobre todas las cosas, ya nosotros estamos preparados y listos para el momento que considere la autoridad de iniciar el proceso. Nosotros, en los próximos días o meses, o al final de este año, o al principio del otro, le vamos a llevar útiles deportivos a cada club de fútbol de República Dominicana. Realmente es algo que el desarrollo lo necesita. Queremos fútbol. Estamos preparados. En un momento se va a jugar. Realmente es continuo de esperar el momento preciso y que las condiciones sanitarias, sobre todas las cosas, lo permitan. Por último, las ayudas de la FIFA, de entre dos, cómo ha sido el proceso para los clubes, para los jugadores, para todo el mundo en el fútbol dominicano. Bueno. ¿Qué tal ha sido el proceso? Espectacular y sumamente exitoso. ¿Y el recibimiento de las personas? Es gratificante. La verdad, William, que me siento contento en la forma en que la gente se ha manifestado, que nos ha llamado, nos ha escrito, dando las felicitaciones porque ha llegado donde jamás había llegado una ayuda de ningún deporte en República Dominicana. Podemos decir que el punto más lejano del país recibió la ayuda de la FIFA. Eso es algo que nos llena de alegría, de satisfacción, poder hacer una contribución. Y esperemos que este sea el principio o el primer paso de varios pasos que tiene que dar esta nueva Federación Dominicana de Fútbol. Gracias, don Juan. Bien. Gracias, don Juan.